Música Colores vivos, formas y tamaños, así son estas piezas únicas elaboradas por manos de artesanos del municipio mexiquense de San Antonio la Isla, las cuales fueron puestas para su exposición y venta en el andador Álvaro Obregón de San Lucas Tepe Majalco. Pues que no cualquiera lo realiza, se necesita mucha imaginación para realizar el trabajo y la paciencia para la aplicación de pintura. Dichas piezas participaron en el concurso que se realizó durante el Festival del Juguete Tradicional de Madera, el cual se llevó a cabo hace unos días, como este avioncito, elaborado por don Agustín, el cual obtuvo el primer lugar. Es una pieza única en primero y es una pieza no común, porque está hecha con mismos juguetes de lo que es un trompo, un balero, un rollo, todo ustedes aquí lo ven, sus ruedas son unos yoyos, su hélice es unos baleros, su punta es una perinola, sus motores son unos trompos, los que los tienen a la sala son unos molinillos, tiene de todo la pieza que, ah, el cuerpo es un trompo. Y qué decir de este pinocho, que se convirtió en la sensación de propios y extraños. Pues encima llevé pasadito de 15 días en hacerlo, sí, porque no fue tan fácil, ¿verdad? A lo mejor ahorita ya ahí, ya se ve más fácil, pero no, no, no fue tan fácil, desde el diseño no fue tan fácil. Bueno, este lleva dos técnicas, torneado y tallarlo a mano. Por ello la presidenta municipal, Lizandoval Colindres, se comprometió a seguir impulsando actividades que beneficien la economía de los más de 700 artesanos islenses, que se dedican a trabajar la madera. Tenemos artesanos muy, muy valiosos, muy capaces, con un gran potencial, y yo creo que tenemos incluso que apostarle a este tipo de artesanía, que es mucho más elaborada, que tiene también, pues, una impresión, ¿no?, de la personalidad, lo decía hace un rato, de la personalidad, del cariño, del talento, de la visión del propio artesano. Es decir, cuando nosotros adquirimos artesanía, lo que nos estamos llevando es un pedacito del corazón de la persona que lo hace. Así que ya lo sabes, visita esta expoventa y llévate un pedacito de San Antonio, la isla. Teo Urbana Noticias. Teo Urbana Noticias.